¡Suscríbete! ¿Quién ha comentado? Ahora lo miro ¿Dónde estás? ¿Por qué has este pepto no? Un señor ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué está siendo aceptado? No, I'm dead Let's freaking go Yeah, thank you bro Let's go How many kills did I get? 10 kills Esco man Bro, parate y hago la música Let's freaking go Vámonos Chavales Bro, cállate ya! Pesado Con la puta música Pesado 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 Pues eso Si os unís a alguno de vosotros Que ya sé Que probablemente no os unáis O si queráis Eso Que os puedo Enseñar mi Sensibilidad Y podréis apuntar Y tirar bastante bien Como ya he dicho Mi sensibilidad es bastante buena A mi me gusta Hay gente que no Hay gente que sí Si queréis cambiaros a sensibilidad alta Esta es la vuestra Os va a gustar bastante O eso espero Y bueno Y si queréis que os lo ponga Pues Os lo enseño en un vídeo Pues decídmelo Que jugaré con vosotros Y haré un vídeo Sobre mi sensibilidad Y mis controles Vaya Que Que bastante bueno Para play Bueno para Xbox No sé Que tal Pero Para Para Xbox Sería más difícil Porque Eso no tiene pantalla táctil Pero Bueno Pues sí Eso es lo que os puedo contar Bueno No llego ni de coña Bueno Ahora sin más Seguimos con el vídeo Ahí el directo Uy el vídeo Ya he dicho yo También chicos Ahora mismo estoy en mudanza El 29 Me mudó A Andalucía Otra vez de nuevo A mi sitio A mi ciudad Vaya Básicamente Lo que está pasando ahora Que no tengo el PC En este caso Si queréis que haga vídeos buenos Blog Gaming Por favor Ponérmelo Cuando esté en directo O cuando podáis En los comentarios En algún vídeo Yo lo responderé A todos A todos También si queréis que Os mencione vuestro nombre En un vídeo También O en un directo Lo que queráis También Eh ¿Veis? Es que Tengo con esta sensibilidad Tengo mucha Muy buena puntería Como veis Porque es bastante buena Es alta Pero cuando viene a apuntar Es baja O sea O sea baja No Pero Ya veréis Si queréis un día que lo enseñe Bro Este pavo No sabe ni construir Qué pena Puro aimbot niño Eh WTF ¿Dónde? ¿Dónde me han tirado? Qué falso Macho Bueno Qué le vamos a hacer Pero eso es muy falso Eh De cerca Un recho Tampoco Uf Qué falso Qué falso Un recho ¿Qué falso Qué falso Pecadu? Cállate Qué falso ¿Quieres un recho ? Dónde me han tirado Y Un recho De cerrado Te dato De cerrado Meto Y Espíritic independence ¿Qué falso papi acabas de ver el vídeo que ha puesto en youtube míralo 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 lo que he hecho es que no es menos más allá de la partida y ahora cuando iba a matar a alguien que ha acercado esto y se veía ¿Por qué? Sí. Ahora estoy en directo. Merche. Y básicamente acabo de poner un vídeo ahora que estaría un poquito más retrasado porque lo hice el otro día pero lo acabo de publicar ahora. Básicamente yo ganando una victoria. Al final un pedazo de snipe que le metí con el francotirador. Bastante buena la kill, la verdad. Nunca me ha salido una así de buena. Pero como he dicho, la anterior fue mejor. La verdad es que me gusta jugar más a 6 cuadrones porque igual que hay más compañeros, más gente para matar, ¿sabes? Te puedes sacar más kills. Porque no es lo mismo jugar dúo. Es que solamente tiene un compañero que igual si tú lo matas, pues bien, dos kills. Pero aquí, si tú matas a uno, te vienen los tres. Si matas a los dos, te vienen los dos. A ver. 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 A ver, sí. A ver. De la play Esta play que buena es, ¿verdad? Sí A mí me gusta mucho la play esta Bastante buena, hello ¿Y cuánto te costó, Merche? La play ¿Cuánto? Bueno, muy cara, muy cara 200 algo euros, ¿no? Sí, sí Realmente eso no es caro, la verdad ¿Por ahí está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pesado lo de la música Esto macho Tengo que decir que se callaran ya como 3 veces Me pongo yo por la ventana Pone música a tope A ver que tal le gusta Machu Picchu ese ojo de pesado Estoy jugando y se escucha Jamás he ganado Ahora mismo otra partida Maripa por donde va Por Y están por Madrid Mi pequeñita No Está llorando Tú le has dicho que yo se la llevaré Se la cargo yo Maripa que cuidada ¿Qué? Maripa que cuidada ¿Verdad? Hombre como es hermano Me ha robado la kill El mamón este Se va a cagar Niño Niños Yo soy la bruja Vería I'm bot I'm bot La que la arregla el coche a tu tía El pirri yo tengo el pirri ahora mismo Maripa ¿Dónde está? Para comprar un muero Yo tengo la skin del pirri La que a él le gusta ¿Quién es el pirri no? El que estaba cazado pero parece un mariquito hablando Siempre No El pirri Yo no sé quién es Yo no sé cómo decirte Pero el pirri que dice papá Dice papá el pirri Porque decía así ¿Quién es el pirri? ¿Eh? Agarra ahí Decía ahí Yo no caigo Es que está aquí Que le dice papá el pirri Que es John Wick El señor del esto No sé cómo se llama Me encanta Porque está así como vestido de negro Así traje chaqueta Con una raya aquí en la cara Así Está guay El pirri Parece a A A A A A A Eduardo O sea es que es Eduardo ¿No? Sí Ahora te vas a hartar Merche Eduardo Este es un poco loco ¿No? ¿No Merche? Pero está un poco Pero está un poco zumbado No voy a dejar ese pavo Hasta No voy a dejar ese pavo Hasta que se muera bro Le voy a empezar a pegar Por detrás Por delante Se va a cagar el nota bro Tiracos que le voy a meter al mariconazo De esa mierda De puta Se va a cagar ¡Ostras! ¡Ja! ¡Gilipollas! ¿Quién me vas a matar tú a mí? Ya decía yo Que estaba el mamón ese Escondido ahí Ya 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 decía yo ¿Dónde iba a estar El rata mierda ese? Pues claro Pero como yo soy tan bueno A mí no me va a matar Ni quien te digo yo Dios Que esta aquí me encanta Es la leche No sé cómo se llama Si es el señor de la muerte No sé Porque en la peli Mataron a A su perro Y su mujer Entonces Él se rebeló Para toda la vida Mira pala ¿Qué te gusta? A pala ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí pero ¿Quién es el pirri? Cuéntale a mamá Pero tú dijiste Que estaba casado Entonces ¿Ves cómo hace mariquita Cabones? Sí hombre Dice que Dice que era como mariquita Y estaba casado Y te pone Antes de estar pirri Ha cagado un pare Este tío es tonto ¿Qué coño le pasa? Se ha comido Un montón de balas Come melón ese Te va a cagar Te va a cagar Bro te vas a cagar ¡Qué falso! Bro que puto Falso y mierda El juego este ¿Dónde está el pirri? ¿Eh? Bro Eat me Denny quest ¿Qué지 Que tome Manolo? ¿Qué? Vai A ver La merche Te mando la play Te gusta Ahí adelante Te puedes escuchar, cállate En la estantería es incline Te puedes escuchar No pasa nada, que malo tiene un incline Que se está cagando